Con una familia, que es la dueña la que maneja, que son particulares, extravagantes, con un alto poder económico, con excentricidades, tanto quien maneja el club como el padre, la familia Hanks. Un gusto por los animales exóticos también, tengo entendido. Este que estamos viendo en imagen es el padre, un hombre que ha llegado a ser el alcalde de Sinaloa, perteneciente al PRI, el histórico partido revolucionario institucional, el histórico partido. Este es el mismo señor que veíamos recién, pero con otro look, con bar, un pelo un poco más largo, es este mismo personaje. El padre de esta familia Hanks, que además tienen un grupo económico muy fuerte, con casinos, entre otras cosas, que se llama Grupo Caliente. Caliente, buen título, en título. Exacto. Cuando yo vivía en México me acuerdo que al PRI se le decía el PRI, el Partido Revolucionario de la Inmoralidad. Inmoralidad. Tomá, la corrupción ahí termina. Bueno, qué personaje este. También se lo ha conocido por decir que su animal favorito eran las mujeres. Sí. Esa es una frase que trascendió. Una frase desafortunada. Como mínimo. Cuando le preguntaron los animales, dijo, el animal que más me gusta son las mujeres. Perfecto. Lo tenemos ya a Víctor Clark, que es antropólogo mexicano, antropólogo en la Universidad de San Diego, la prestigiosa universidad. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Puesto a saludarnos. Bueno, ávidos aquí todos de conocer un poco más de este personaje y de este club. Pues se trata de un hombre, por supuesto, de mucho dinero, que viene de una familia que estuvo su papá involucrado como secretario de Estado, cuya riqueza se conformó al poder y a la sombra, a la sombra del poder. Pero, por supuesto, donde hay obvias relaciones de corrupción de las que son señalados su papá. Su papá ya falleció y ahora es la segunda generación, los hijos. Él es uno de los hijos de una familia que proviene del Estado de México, que llegó a Tijuana en la década de los 80, siendo muy joven, para hacerse cargo de la nueva concesión que en ese momento consiguieron del hipódromo de Tijuana. El hipódromo que a partir de su presencia en la ciudad ha crecido y se ha consolidado. Se trata de un personaje muy exótico y sofisticado en su estilo de vida, del que lo rodea un aura de cosas ciertas, cosas exageradas, verdades a medias y verdades. Entre ellas, pues, asuntos de corrupción, rumores de vínculos con el narcotráfico, un estilo de vida muy personal, que tiene un zoológico personal con 400 animales, que gusta de comer algunos de ellos, porque tiene un gusto muy personal de carácter gastronómico. Bueno, tígeres, monos, bueno, y otros animales de los que tiene en su zoológico personal. Pero, además de esta aura que lo rodea, como persona yo también he tenido la oportunidad de conocerlo y tratarlo en varias ocasiones, al igual que el resto de sus hermanos, como persona en el trato personal o público, es un hombre sumamente afable, muy cortés, muy pausado, delicado. Y incursionó en la actividad política hace alrededor de cinco años y fue electo en la ciudad de Tijuana como presidente municipal de la ciudad. Dale, Carolina, dale. Víctor, bueno, recién señalabas algunas cosas, ¿no? Sospechas de vínculo con el narcotráfico y demás. Y en algunas crónicas periodísticas se señalaba el asesinato de un periodista con el que lo habrían vinculado en algún momento. ¿Nos podés contar un poco más sobre esto? Entiendo que es un colega que estaba investigando justamente al Clan Han. Sí, es un periodista que apodaba en el gato y se apegaba Félix, conocido en la ciudad de Tijuana como el gato Félix, que tenía una columna en el periódico Z, que es un semanario en la ciudad, que escribía chistes, chistes que no gustaban a muchos políticos porque eran chistes muy agudos y críticos. Y hubo un momento en que este periodista, que era muy amigo de Han Ron, por cierto, lo comenzó a tomar como parte de sus chistes políticos en la columna que él tenía, que se llamaba Algo de Todo. Y de un día a otro este periodista es ejecutado, es asesinado, estaba llegando a su casa y dos aparentes sicarios lo ejecutaron y las investigaciones apuntaron al hipódromo de Tijuana. Detuvieron al jefe de escoltas de Han Ron, Vera Palestina y a un asistente del jefe de escoltas y fueron a dar a la cárcel el primero sentenciado a 25 años, que hace dos años que cumplió la sentencia, salió y trabaja como Han Ron, como jefe de escoltas, de nueva cuenta. Y el otro aún permanece en prisión. Nunca se le acusó generalmente a Han Ron, sino a sus policías, a sus escoltas, a sus guardaespaldas que tenía. Sin embargo, el hecho de que sus escoltas hayan sido acusados de ese homicidio y sentenciados, pues lo puso a Han Ron en la sospecha popular. Pero no hay ninguna denuncia directa o una investigación directa que lo señale como el autor intelectual, solo la sospecha de que así fue este hecho. Víctor, tengo una pregunta también de Nico Singer. Dale, Nico. Buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que además dentro de este costado o de este perfil tan extraño que tiene este señor Han Ron tiene un aspecto muy solidario? Muy solidario hasta al punto, según por supuesto crónicas periodísticas que llegan desde México, hasta ser que gente que está en la pobreza, que tiene muchas necesidades alimenticias y económicas, se acerca a la casa de este señor, le pide plata y él le regala plata. ¿Esto es real? Sí, a diferencia de otros ricos en la ciudad, se trata de un rico que por lo menos se desprende de lo mucho, de lo poco que tiene y apoya, sí es cierto, apoya a personas de escasos recursos que con frecuencia asisten a sus oficinas a solicitarle una diferente variedad de apoyos, medicinas, apoyo para escuelas. Además, cada año en la ciudad de Tijuana le hace una fiesta a las madres, donde asisten más de 10 mil personas, lleva a los mejores artistas del país, hace obsequios, numerosos obsequios. Y el Día del Niño, el 30 de abril también hace una fiesta enorme en las instalaciones del hipódromo, donde asisten miles de niños y también les hace obsequios. Es además propietario del equipo de fútbol Los Cholos, en un estadio que construyó a un lado del hipódromo, que tiene capacidad para 30 mil personas, que cada juego está prácticamente lleno. Entonces, tiene también este ángulo del antropo. Hace acordar mucho a Pablo Escobar. Hace acordar de la población, que es cierto, Tony, y eso le levanta simpatías, muchas simpatías a la población.